Música Tenemos un nuevo programa que le permite a los usuarios acceder a servicios de imaginología y laboratorio clínico mediante el análisis de la situación particular de cada paciente y su familia. Música Contamos con tarifas y descuentos especiales, acceso a todas las ayudas diagnósticas en cualquiera de nuestras sedes. Queremos que cualquier persona tenga la oportunidad de realizarse un diagnóstico de forma oportuna. Porque en CEDIMED creemos en las buenas acciones. CEDIMED sabe cuidarte. CEDIMED es para todos. CEDIMED.